Entre otros temas, la Defensoría del Pueblo Regional Arauca lanzó la campaña Yo si juego, pero no con juego. En el Departamento de Arauca se busca evitar que los niños no utilicen pólvora durante estas fiestas de fin de año. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca y varias entidades de esta región del país lanzaron la campaña Yo si juego, pero no con fuego. Lo que buscan es que este fin de año no se presente ningún niño quemado con pólvora. Hemos lanzado la campaña que encabeza la Defensoría del Pueblo a nivel nacional Yo si juego, pero no con fuego. Es una campaña que busca prevenir los accidentes e incidentes con pólvora. Sabemos que la pólvora es peligrosa y que se debe dejar para el manejo de los expertos. De manera que lo que pretende la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones que en el Departamento de Arauca se han unido, la Gobernación, la Alcaldía, la Unidad de Salud, la Secretaría de Educación, Migración Colombia, la Cámara de Comercio y también la Cooperación Internacional. Pues queremos es que en Arauca no haya niños, niñas o adolescentes quemados con pólvora. Sabemos que estos accidentes son 100% prevenibles y por eso instamos a que las alcaldías municipales puedan mediante decreto reglamentar para este fin de año y comienzo del año 2020 la utilización o comercialización de la pólvora sabiendo que eso tiene que estar en manos de expertos. La Defensoría del Pueblo maneja estadísticas de mil personas quemadas con pólvora en el país el año anterior y en Arauca se presentaron cuatro niños quemados. El año pasado en todo el país fueron cerca de mil personas que resultaron afectadas y entre esos un número alto de niños, niñas y adolescentes. En el departamento de Arauca se presentaron cuatro accidentes, sobre todo en esta zona de frontera. Los niños fueron atendidos en el sistema de salud de Arauca, luego entraron a formar parte de las estadísticas de nuestro departamento. Es un número bajo, pero si tenemos en cuenta las lesiones que pueden producir estos artefactos, sabemos que pueden producir quemaduras de primer, segundo o tercer grado, incluso mutilación o la muerte de una persona. Aunque es bajo, sabemos que es muy grave. Y la meta para este año 2019 y comienzos del 2020 es cero quemados con pólvora en el departamento de Arauca. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Jason Mariño, dijo que las autoridades son las encargadas de los controles para evitar la venta de pólvora. La Fuerza Pública estará pendiente y estará presente para que, también con la coordinación de los comerciantes, en cabeza de la Cámara de Comercio, no haya expendios ilegales de estos artefactos. Que estos los manejen expertos y eso hará parte de la reglamentación que determinen las alcaldías mediante decretos. El jefe del Ministerio Público también recomendó a los padres de familia y a las autoridades estar pendiente en los diferentes paseos en familia durante fin de año. Además de los accidentes con pólvora que son prevenibles 100%, también queremos insistir en la necesidad de la seguridad, sobre todo para los niños y las niñas en los balnearios. Sabemos que es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de ir al río, es un tiempo para el paseo de olla, pero a veces los grandes descuidamos a los pequeños, a los niños. Luego, también instamos para que se pueda reglamentar de alguna manera la seguridad en los balnearios. Es decir, que en cada balneario, en cada piscina haya una persona que pueda ser experta en rescate, pero que también pueda brindar los primeros auxilios en caso de necesidad. Pero también insistimos en la necesidad de la seguridad vial, para que no se vaya a mezclar el licor con la gasolina y que eso pueda dejar personas lesionadas, y sobre todo niños, niñas y adolescentes. La campaña Yo si juego, pero no con fuego, inició a partir de la fecha y irá hasta principios del próximo año.